Moisés Fernández Alfaro, de 17 años de edad, vecino de Palmares en Pérez Celedón, logró notas superiores a 90 en las pruebas de bachillerato este año. Fernández fue uno de los ocho bachilleros con honor en el circuito educativo 01. Por este logro fue reconocido en una actividad que se organizó en el Centro de Educación Especial. Fernández era estudiante del Colegio Nacional Marco Tulio Salazar, que funciona en las instalaciones de la Escuela Pedro Pérez Celedón. El que empecé el colegio había estado en la modalidad diurna, pero bueno, de un tiempo para acá, de cambios en la rutina y en la vida, tuve que tomar alternativas. Y la verdad lo probé y me gustó el sistema, bastante cómodo y lo recomiendo eso. De profesores de calidad, se puede lograr bastante. Para él, este logro fue importante. Ahora espera ingresar a la universidad y estudiar alguna ingeniería, ya sea eléctrica o informática. En realidad es un trabajo desde toda la vida, desde que uno empieza a hacerse el hábito, la responsabilidad de dedicarse. Es bastante satisfactorio, pero yo digo que no es algo imposible de lograr. Cualquiera con esfuerzo y dedicación puede alcanzar esta meta tan importante. ¿Qué viene ahora, Moisés? Bueno, pues tengo planes de ingresar a la universidad, apliqué y en esos momentos estoy viendo si me canto por la UCR, por la UNA, esperemos lo mejor. ¿Cómo logró esas calificaciones? Yo diría que es un 10% talento y 90% esfuerzo en todos los ámbitos de la vida. Y es la verdad, tomárselo con seriedad, con compromiso, darle la importancia que amerita, porque esto es construir el futuro de cada persona. ¿Contento? La verdad, bastante, bastante, pero desde el principio no creí que fuera a ser tanto, la verdad, bachiller de honor es altísimo, pero sí, la verdad estoy bastante satisfecho e inesperado, sorprendido gratamente. Para el supervisor Jairo Velázquez, este es un importante logro por el tipo de modalidad en la que estudió. Reconocimiento primordial también para don Moisés, del marco Tulo de Salazar de la Pedro Pérez Celedón, que es un centro educativo donde van tres días a clases, de seis de la tarde a nueve de la noche, donde hay problemas de deserción y rendimiento académico y repitencia. Sin embargo, este muchacho nos demuestra aún más de que hay que esforzarse para salir adelante. Y que si bien es cierto, muchos tienen necesidades, tienen necesidades, la parte económica, la parte de salud y demás, sí se puede, si usted quiere, lo puede hacer. Y el Ministerio de Educación Pública le da las opciones y las herramientas para que usted pueda estudiar y salir adelante. Moisés es uno de los ocho jóvenes que lograron ser bachilleres de honor. Estos estudiantes son del Liceo Unesco, Colegio Científico y Marco Tulio Salazar de la Pedro Pérez Celedón. Del bachillero de circuito andan cerca de los 700 personas, cerca de 700 personas para bachillerato, de ellos son ocho. Pero es que el reconocimiento más grande es que a nivel, por ejemplo, secundaria nosotros tenemos casi 6 mil personas, ¿verdad? De esos 700 aproximadamente, esos ocho son bachillerato del circuito 01, de toda la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, ¿verdad? Al igual que Moisés, en el circuito 01 esperan que cada día sean malos jóvenes quienes se motiven a salir adelante.